Ok. Entonces grabamos. Empezamos con ese problema de acá. Y entonces, como decía, la cosa que uno necesita ocupar es el criterio de Silvester, de positividad de Silvester. Y lo que me dice es que si tengo una matriz n por n, no voy a escribir las entradas y es definida positiva si el determinante de aj es positivo para todo j. Con aj, su matriz, j por j, y j se va desde 1 hasta n. J igual a 1. A su matriz, j por j, arriba a la izquierda. ¿Ya? Entonces lo que significa arriba a la izquierda significa que es la matriz con la primera j líneas y j columnas en común con A. ¿Ya? Acá hay j índices y acá también son j. ¿Ya? Entonces todas estas matrices deben tener determinante positivo. ¿Ya? Y entonces lo que sé es que X es, tiene una forma con la cual una matriz cuadrada y acá ceros. ¿Ya? Y A, B son definitas positivas. Entonces, acá, si esta tiene dimensión kappa, la otra debe tener dimensión n-kappa. n-kappa. ¿Ya? Si toda la dimensión X es n por n. ¿Ya? Entonces, acá son kappa y acá n-kappa también. ¿Ok? Entonces, si X miro X, J, tengo dos opciones. Tengo J puede ser menor o igual a kappa o J mayor o igual a kappa. ¿Ya? Entonces, en este caso, si tengo J menor o igual a kappa y miro la matriz X, J, que es el agujero a la derecha, a la izquierda, arriba a la izquierda. ¿Ya? Las primeras j líneas y columnas. Estas coinciden con A. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Entonces, en este caso, X, J es igual a A, J, que sé que tiene determinante X, J mayor que cero, porque A es definita positiva. A, definita positiva, implica A, J tiene determinante, que lo puedo indicar con el determinante o también con esta barrita, mayor que cero. ¿Se acuerdan? Ok, entonces, esto está ok. Y ahora, si J es mayor o igual que kappa, significa que X, J, estoy mirando este pedazo de acá. ¿Ya? Entonces, X, J es igual a, tengo toda A, mayor que kappa, ¿Ya? Tengo toda A, y después tengo una matricita que es un pedazo del B, ¿Ya? El B era quizás más largo. Pero acá tengo las primeras líneas y columnas de B, ¿Ya? Entonces, X, J tiene un bloque igual a A, y después un otro bloque que es igual a la línea y las columnas que faltan, ¿Ya? Acá, esto es un bloquito cuadrado, cuadrado, y de dimensión, un bloque igual a A, y un bloque igual a B, y acá tiene, ¿Qué dimensiones tiene, ya? En total son J, y le saqué kappa, así que es J menos kappa, ¿Ya? J menos kappa, es el pedacito, el lado de esta otra, pedazo cuadrado, que está formado acá, y este pedazo de acá es J menos kappa, ¿Ya? Que es con, tiene kappa columnas iguales a las columnas de A, y las otras, que son J menos kappa, igual a la primera de B, ¿Ya? ¿Ya? Y entonces acá yo sé que el determinante de A es mayor que cero, ¿Ya? Esta barrita significa el determinante, y después sé que el determinante de B, J menos kappa, también es mayor que cero, porque B es definita positiva, ¿Ya? También por el criterio de Silvestre, ¿Ok? Y después sé que el determinante de X, J, de una matriz por bloque, es igual al determinante de A, por el determinante de este bloque, ¿Ya? Y esto es mayor que cero, esto es mayor que cero, ¿Ya? Porque la cosa es que si tengo una matriz escrita en bloques, X1, X2, entonces el determinante de esto es igual al determinante de los bloques, determinante X1 por determinante X2. Esta es una parte de, de la parte del curso sobre determinantes, hemos visto esta propiedad, ¿Ya? Y entonces, en este caso, X, J es así, y sé que X, J es positivo, ¿Ya? Entonces tiene determinante positivo, entonces para todo J, tengo que el determinante de X, J es mayor que cero, ¿Ya? Entonces X definida positiva. ¿Ok? ¿Se acuerdan de esto? El criterio de Silvestre, ¿Ya? El criterio de Silvestre que dice que necesito mirar los determinantes, y después para calcular determinantes en bloques, puedo hacer el producto de los determinantes de los bloques. ¿De acuerdo? Por mientras que me dicen si están de acuerdo o no, yo... Sí, profesor, de hecho lo hice muy similar. Perfecto. Entonces, acá, entonces, volvamos al ejercicio 4, ¿Ya? El ejercicio 4 es de la misma forma, ¿No? Bueno, acá me preguntaba si esta matriz es definida positiva. O sea, demostrar que es definida positiva para todo N. Definida positiva. Entonces, su determinante, ¿Cuánto es? O sea, perdón. Acá necesito de nuevo de esta matriz A. Es una matriz 2N por 2. No, ¿Cuánto es? Entonces, acá tengo un bloque, número 1, número 2. Cada vez el número del bloque es 1 menos que el número que aparece acá, ¿Ya? Entonces, al final tengo N bloques, 2 por 2, ¿Ya? Entonces, es una matriz 2N por 2N. Perdón. 2N por 2N. Entonces, es definida positiva. De nuevo, necesito mirar su, su, su matriz, su matriz, ¿Ya? Entonces, acá me doy cuenta que esto es definido positivo. A1, que sería la matriz que simplemente es, tiene el 1 arriba. Ok. Tiene determinante 1 mayor que 0. A2, sería la matriz esta. 1, 1, 1, 2. ¿Y cuánto tiene determinante? 1, 1, 1, 2. Esto es igual a, hago el producto de la diagonal, me da 2. Y el producto de la contradiagonal, con un menos, me da menos 1. Menos 1. Entonces, también me da 1 mayor que 0. ¿Ya? Y después uno se daba, se podía dar cuenta que, si miro la matriz, 1, 1, 1, y acá le pongo k. Entonces, su determinante también sale positivo. Es igual a k menos 1. ¿Ok? Que es siempre mayor que 0, si k mayor o igual a 2. ¿Ya? Entonces, esto también uno se podría dar cuenta. Y después, acá, ¿qué pasa cuando miro a 3? A3 es, tiene ese bloque que era ya igual a 2. Y después tiene un 1. ¿Ya? Así que su determinante, el determinante de A3, es igual a determinante de A2, que multiplica 1. Entonces, es igual al determinante de A2, que hemos visto que es igual a 1. Mayor que 0. ¿Ya? Y uno podría, después A4, si miro la primera 4 líneas y columnas, sería A3, bueno, no, mejor decirlo así. Es igual al bloque A2. Y después tengo un otro bloque que tiene 1, 1, 1, 3. ¿Ya? Entonces, el determinante es el determinante de A2, que es igual a 1, por el determinante de 1, 1, 1, 3, que es igual a, ocupo, era ocupar esta fórmula de acá. Entonces, me da 1, que multiplica 3 menos 1. O sea, me da 2, mayor que 0. ¿Ya? Entonces, uno podría ver así, decir que, cuando pongo un número par, 2, J. Me hace como, es el producto de, de esto, de 1, 1, 1, 2. 1, 1, 1, 1, 3. Y hay un número par de bloques. ¿Ya? Hay un número de bloques completos. ¿Ya? Porque es como, ese número es par. Y en total hay los bloques hasta 1, 1, 1. Y acá, dos veces. Entonces, no, cuentes, J más 1. Ya, J más 1. ¿Ya? Porque esto es el número 1, número 2. Y esto es el pedacito número J. ¿Ya? Entonces, me da el producto de 1, por 2, por, y el último es J. Entonces, sería J factorial. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo funciona esto? Sí, profesor. A mí no se me ocurrió, luego usar un cap a mes de los números, para ver que todo iba a ser mayores. Eso que, entonces, esa es la idea como, que le dio dificultad, ¿no? De ver esto, ya. Entonces, A2J más 1, también es igual a, en realidad, A2J, por, y después hay el determinante, el bloquito que tiene solo un 1. ¿Ya? Porque si tengo, acá, me llega, son todos bloquitos, y me sale, y en el último pedazo, ya, si esto es 2J, acá hay 1, 1, 1, J más 1. Y acá me sale solo un 1, del próximo bloque. ¿Ya? Entonces, es igual a J factorial también. ¿Ya? Entonces, son todos mayores que 0. ¿Ya? Eso es la, entonces, ya, eso es la, cómo se podía, se podía verificar esto. ¿Ya? Y, esto, digamos, que ya bastaba, ¿no? Porque se comprende bien, imagino yo, se comprende bien cómo funciona el razonamiento. Si uno quería hacerlo aún más como riguroso, podría decirlo por inducción. ¿Ya? O sea, organizar un razonamiento por inducción, diciendo, suponiendo que sé lo que vale, que sé, demostrar esto por inducción. ¿Ya? Por inducción. Y por inducción. ¿Ya? Pero, demostrándolo por inducción, me parece que solo se alarga mucho mi explicación, y necesito decir, ya, entonces, cuando sumo una línea más al bloque A2J más más uno, me da A2J más dos, que es igual al bloque A2J, a todos los bloques que me dan A2J más otro más, y como, y sabiendo por hipótesis inductiva cuánto valía los primeros, después sigue el valor del siguiente, ¿Ya? Entonces, podías, como, para demostrar que esto vale, en vez de decir, ya, porque se ve bien en la figura que los bloques son estos, uno podría intentar demostrarlo y formalizarlo más, con demostración por inducción, pero ya es suficiente sin, sin entrar en esto, ¿Ya? Sería suficiente. ¿Para prueba igual sería suficiente si le mostramos eso? Sí, sí. Ya. Suficiente como que se comprenda que, que tiene la idea de cómo, cómo funciona. Ok, entonces, ¿Dónde es? Preparación I3. ¿Ya? Eso era una cosa que parece que habíamos saltado y, ok. Después hemos visto esto de, cuando hay una función, cómo ver su, si hay un máximo, mínimo o sí, ya, uno mira, mira que no existe el término de grado 1 y estudia la forma cuadrática, que son los términos de grado 2, y si esta forma cuadrática considero su, ser definita, positiva, negativa o indefinita, me dice que es un mínimo, máximo o punto silla. Ok, después, ahora, después, no sé dónde habíamos quedado, ¿Se acuerdan? Ah, me acuerdo que el último era el 12, habíamos visto el 12. El 12 fue el último que vimos, sí. Entonces, continuamos acá. El operador de doble derivada. Encontrar una descripción del operador dual, ¿ya? Entonces, vamos a ver esto, porque es importante saber cómo funciona el operador dual. Perdón. Ok. Entonces, acá me dice que estoy mirando el operador de doble derivada. Así que, A sería D sobre Dx que lo aplico dos veces. D sobre Dx ha aplicado un polinomio, es igual D sobre Dx D sobre Dx del polinomio. Y el polinomio estamos mirando P3, polinomio de grado 3, así que lo puedo directamente escribir en todas sus coordenadas. ¿Ya? Entonces, sería 0 más A1x más A2x4 más A3x3 y ver qué me da. ¿Ya? Porque se acuerdan, estos serían como una especie de coordenadas del P de x de P de x respecto a base 1xx3. Bueno, 1xx2x3 que es una base de P3. Polinomios de grado a lo más 3. ¿Ya? Entonces cuando hago la derivada se me cancela el... hagamos la primera me da... A0 se cancela, sale A1, el primero, el x, derivada de x es 1 y después derivada de x4 es 2, 2x, así que me da 2 a 2x y después 3 a 3x4. Esto haciendo la primera y después de nuevo hago una derivada y me da 2 a 2, ya, esto se va, acá me da 2 a 2, después me da 3 por 2 que sería 6 a 3x. ¿Ya? Entonces A aplicado al polinomio P de x de arriba, ¿Ya? Es igual a este otro polinomio 2 a 2 más 6 a 3x. Y entonces acá para para el punto A encontrar una descripción dual, uno encuentra el dual sería mira la base dual de 1 x3 de la base de arriba es llamámosla f0 f3 ¿Ya? Y f k aplicado al polinomio que en general lo voy a escribir como arriba ¿Ya? Me imagino que el polinomio siempre un polinomio cualquiera tiene esta expresión entonces P pk me da el coeficiente ak ¿Ya? ¿Se acuerdan? La base dual es simplemente son como las coordenadas las funciones que me dan las coordenadas respecto a la base de la cual soy dual ¿Ya? Y acá sus coordenadas son los coeficientes ak así que funcional lineal que me asocia a un p su coordenada es el funcional número k de la base dual respecto a la base de la cual tengo coordenadas estoy expresando la coordenada ¿Ya? Entonces esto es la base dual ¿Ya? Y respeto y si ahora tengo una base tengo su base dual después para p3 ¿Ya? Es una base de p3 una base de p3 dual del dual de los polinomios de grado 3 y para los polinomios de grado 1 tengo esta base de p1 es esta y su base dual también la puede expresar con las mismas notaciones sabiendo que ahora las funciones van ser actuarán sobre p1 en vez que p3 ¿Ya? Entonces tengo la base f0 f1 que las funciones tienen la misma dimensión la misma definición perdón me dan los coeficientes pero actúan sobre polinomios de grado 1 ahora entonces esto es una base de p1 primo ¿Ya? Aunque ocupo es como no se confundan por el facto que ocupo la misma definición de la misma notación para los f entonces respecto a estas dos bases entonces el dual de A es un elemento una función que va desde p1 primo en p3 primo como con primos o sea espacios duales y al contrario en la otra dirección respecto al A y su matriz respecto a las bases f0 f1 y f0 hasta f3 es la transpuesta de la matriz de A respecto a las bases 1x3 y 1x bases de p3 y de p1 ¿Ya? Entonces prácticamente se trata de encontrar la matriz de A respecto a estas bases ¿Ya? Entonces necesito saber que A si la matriz de A M su matriz cuando la aplico al vector A0 A3 que son las coordenadas de mi polinomio respecto a esta base me da lo que me daba arriba ¿Ya? que está escrito acá me da una cosa que sería tiene coordenadas respecto a la base 1x que son 2 a 2 y 6 a 3 ¿Ya? Entonces me da el vector 2 a 2 6 a 3 ¿Ya? Y entonces necesito encontrar la matriz M ¿Ya? Que lo puedo directamente como leer acá ¿Ya? Porque veo cuáles son la veo que estos de acá son aplicar una matriz a estos otros vectores ¿Ya? Y la matriz es una matriz 2 por 4 que entonces me da 0 ¿Ya? porque esto es solo un coeficiente 2 para el elemento a 2 ¿Ya? Entonces 0, 0 2 0 y la otra es solo un coeficiente 6 para a 3 entonces 0, 0 6 0, 0, 0 6 ¿Ya? Que acá serían las coordenadas a 0 hasta a 3 y acá la primera y la segunda coordenada de la imagen ¿Ya? De la vector imagen corresponden a estas columnas estas líneas Entonces esto es M entonces el M transpuesto es 0, 0, 0 0 2 0, 0 6 ¿No? ¿Ok? Entonces eso es como la matriz de A' del dual de A Perdón que no puedo hacer la cosa Ok Ok Entonces ¿De acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo? Yo voy bastante rápido para poder hacer más cosas Sí Pero era similar a los otros ejercicios que hicimos Sí Sí Entonces y ahora encontrar el kernel y la imagen de A y de A' Acá lo que uno observa es que son debe aplicar este teorema que me dice me permite encontrar solo uno de ellos y los otros son determinados por él ¿Ya? Entonces para el punto B ¿Se acuerdan este teorema? Que el kernel de A es igual a la imagen de A' de la cual tomó el alumnador y así siguiendo ¿Se acuerdan? o lo Sí Sí, sí también Y esto es lo que se ocupaba para el punto B ¿Ya? Entonces no voy a entrar creo que eso podría ser bastante directo ¿No? Para para no pasar demasiado tiempo en cosas donde es claro es la parte final de la clase sobre dualidad de las clases sobre dualidad Ok Entonces ahora de nuevo acá se trata de base dual así que ya creo que es bastante claro Hacemos un poco el ejercicio 15 existe un polinomio de un dado grado tal que acá alguien alguna alguno de ustedes que no voy a decir por privacidad pero igual quizás me hago demasiados problemas pero la me preguntó sobre eso ¿Ya? No hay nada que nada raro de preguntar pero nos voy a Ok Entonces vamos a a ver esto ¿Alguien de ustedes me sabe decir cuál es la idea cuál era cómo funcionaba todo esto? ¿O intentó hacerlo? ¿Lo lograron? ¿Tienen dudas? Yo intenté escribirlo como polinomio en general hasta 3 y empecé a probar Entonces lo primero es como tú dices sabíamos sabíamos que una hemos visto en clase en esta parece en la segunda parte clase sobre polinomios tenemos dos que van en la en la interrogación en la interrogación y la segunda clase sobre polinomios tenía esta cosa que es el tema de interpolación y entonces acá lo que hemos visto era que cuando digo que quiero que el polinomio calculado en digamos que P es un polinomio de P ¿Cuánto era? ¿Cuál me dice? De grado a lo más 3 P es un polinomio de P3 y después me dice por ejemplo P de 1 igual a 1 tomamos la última P de 5 es igual a 6 cuando digo P de 5 igual a 6 esto también lo podía escribir como F5 aplicado a P es igual a 6 donde F5 acá pongo el valor 5 ya F5 aplicado a cualquier polinomio Q de X me da por definición Q en el punto 5 ya por ejemplo Q de X es igual a a 1 más 2X cuadro más X3 entonces Q de F de Q F aplicado a Q es igual a sustituyo a 5 ya me da un valor largo es 1 más 50 más 125 1 7 6 sale el valor ya ya para cada polinomio me da un número y es lineal es un funcional lineal y entonces y hemos visto que si tomo si tomo números reales a 0 distinto de digamos a 0 a 1 a n distintos entonces F cuando hago el cálculo de mis polinomios en los números a 0 F a 1 F a 5 ya los funcionales de ese tipo de acá donde los en vez de calcular en el valor 5 el acá era a n perdón en vez de calcular el valor en 5 lo calculo en estos números es una base de del espacio dual ya una base porque son n más 1 elementos del espacio dual p n se acuerdan tiene esto serían p n tiene dimensión n más 1 que los polinomios de grado n tienen a 0 a 1 hasta n ya entonces dado que tengo también a 0 además de a 1 n en total son n más 1 coeficientes ya entonces p n tiene dimensión n más 1 y su dual también su p n primo también tiene esa dimensión y esta es una base y después hemos visto que es base dual de unos polinomios que hemos llamado podríamos llamar p 0 p n ya donde p k está valado por una fórmula complicada que son los j tal que j distinto de k ya p k de x ya ponemos la variable x es igual a esto y acá hago el producto de x menos aj y abajo hago el mismo producto j todos los índices estos serían hacer el producto de x menos a 1 x menos a n no perdón a 0 x menos a 0 x menos a n excepto sacar x menos a k ya entonces son el producto de todos los elementos de ese tipo excepto x menos a k ya así que hay un total de n elementos entonces p k es un polinomio de grado n porque es producto de n monomios acá j distinto de k y lo divido por un número que es a k menos a j el producto de todo esto que son distintos de 0 así que puedo dividir son distintos de 0 porque estoy diciendo que estos son distintos ya así que cuando hago a k menos a j sé que j es distinto de k entonces sé que a k es distinto de a j así que puedo dividir y tengo estos polinomios p k así que uno tenía que el f k de si p de x es un polinomio en p n entonces hay únicos coeficientes llamamos los c 0 c 1 c n tal que p de x es igual a c 0 p 0 de x más c 1 p 1 de x más c n p n de x y f de p f a k de p es igual a uno de salida que es igual a c k por f de f a k de p k ya porque todos los otros son 0 ya y esto en realidad es 1 entonces fp fp de a k es igual a c k porque ya fp a k pk es igual a c k así que si tengo a 0 a n distintos hay que para todo c1 c0 cn puedo encontrar p n p n con f a 0 de p es igual c0 y todos estos hasta f a n p es igual a c n o sea existe p que satisface p de a 0 es igual a c cero p de a n es igual a c n ya eso era la teoría ya entonces la teoría me dice me doy cuenta que mis las condiciones de ese tipo f aplicado a un número es igual a otro número si tengo n de ellas lo puedo traducir en cuáles son las coordenadas del mi se traduce en esto cuáles son las coordenadas de mi polinomio respecto a esta base muy específica que son la base de polinomio p cero p n y estos polinomios acá lo hemos visto dependen de los a c hay unos polinomios una base especial explícita que me dan coordenadas donde puedo expresar mis polinomios como combinaciones lineales y esto me resuelve ya porque el p automáticamente lo sé calcular es igual a esta combinación de los p k ya con los coeficientes c justo lo mismo que necesitaba calcular ya pero además este p es único eso es lo interesante en pn así que lo que pasa es que si si p p1 satisface ¿cómo puedo decir? si p satisface estas ecuaciones de acá y q satisface estas ecuaciones también q aplicado en esos puntos a cero a n me da los valores c cero c n entonces p menos q ya cuando aplico f a capa de p menos q esto me da f de p menos f de q a capa que es igual a cero ya f aplicado a p menos q es igual a cero para todo a capa entonces toda la base dual se anula sobre p menos q ya si si p y q son dos soluciones significa que toda la base dual f a cero f a cap a n se anula sobre p menos q y esto implica que p menos q es igual a cero implica que p igual a q ya así que hay una única solución ya y eso el ejercicio tenía que ver con esto ya porque el ejercicio me decía tengo polinomios de grados a lo más tres y la estaba calculando en cuatro puntos más un quinto punto ya entonces tengo p n p p tres que sería lo polinomio del grado al más tres tiene dimensión n más uno es igual a cuatro y fijar fijar los valores que fijo valores en cinco puntos ya entonces lo que pasaba acá es que hay una ecuación más de lo entonces sé que existe un solo polinomio que pasa por cuatro puntos pero acá me pide un polinomio que pasa por cinco puntos ¿no? ¿me siguen? ¿están de acuerdo? entonces en mi caso en 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 el ejercicio quincea me se pide p en p3 que satisface p de uno es igual a uno p de dos es igual a dos p de tres es igual a tres p de cuatro es igual a cuatro p de cinco es igual a seis ya y estas son acá podrían llamar f cero f a cero o sea llamar a cero es igual a uno a dos a uno es igual a dos a dos igual a tres a tres igual a cuatro y ya fijar el valor de mi polinomio en estos cuatro valores me da un único hay una sola un solo polinomio en p tres existe único solución p en p tres que satisface estos estas cuatro ecuaciones ok y cuál es cuál será este único polinomio se le ocurre se le ocurre un polinomio que en uno vale uno en dos vale dos en tres vale tres en cuatro vale cuatro o necesitamos calcularlo a mano ya no es claro que si es que es único entonces debe ser igual a p de x igual a x ya entonces el polinomio que el único polinomio que satisface la primera cuatro es x pero p de cinco es igual a cinco no a seis ya entonces no existe solución de las cinco ecuaciones ya están de acuerdo como como se podía resolver es como era pensado para que fuese fácil y no se necesitara como hacer la una podría expresar p de x igual a x lo puede expresar como combinación ocupando el caso general ya podría decir ya sé cuánto vale p cero p uno p dos p tres ya ocupando la fórmula explícita podía calcularlo y pero era mucho más largo que observar simplemente dado que que lo reconozco cuál puede ser el único polinomio posible y esto no puede satisfacer la última ecuación ya entonces me daba cuenta que había un único un único polinomio que satisface estas y que pero no satisface la última así que no no existe un polinomio que satisface la degrado a lo más tres y que satisface estas ecuaciones ok y el punto b es similar se fijan entonces el punto b me dice existe un polinomio de grado a lo más tres que satisface estas condiciones sobre sus derivadas ya entonces p es en p3 entonces su derivada p primo es en p2 y el p primo existe un único polinomio p primo en p2 que satisface tres ecuaciones entonces p primo de x debe ser igual a x pero 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 entonces p primo de x esto las primeras tres condiciones dado que existe una única solución de polinomios en pn que satisfacen n más 1 digamos pasan por n más 1 puntos entonces p primo de x debe ser igual a x pero p primo de 5 debe ser igual a 5 que no es igual a 6 así que de nuevo no existe ya una solución están de acuerdo sabrían lo importante que vean cómo cómo funciona este tipo de de razonamiento ya digamos que lo importante tan importante no es saber explícitamente acordarse la fórmula de los polinomios que hemos descrito p1 p k o p cero p k p cero p n que eran los polinomios de interpolación sino saber cómo bajo qué condiciones existe es única o no existe la solución ya como como estamos denme una retroalimentación de si 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 acá estoy claro o más sí solo que yo por lo menos pensé que era mucho más difícil entonces me di mucho más vuelta antes de sí pero la idea pero la idea que yo quiero que salga de que les quede de esto no es la creo me imagino que no es tan difícil no es que si que sé que f a p es igual a p de a son lineales funcionales funcionales lineales que se van desde p n n r y son independientes si a los a son distintos los fa con a no sé a en un conjunto son independientes si a son distintos ya por ejemplo f 1 f 2 f 3 f n y no cuando acá le pongo un número y calculo en otro número 1 1.1 1.2 2 no sé todos estos son independientes ¿por qué? porque estoy calculando mis polinomios en números distintos ya y si es el número de los f de los fa es menor o igual que n más 1 ya si empiezo a tener es como que el máximo número de estos f que son independientes son igual a la dimensión ya y después no puede porque son son empiezan a tener más a tener más funcionales que la dimensión del espacio de polinomio ya entonces entonces decir que p de a 1 a 0 igual a c 0 igual a c 0 p de a capa igual a c capa esto si capa es menor o igual que n hay solución ok y si capa capa es mayor que n no digamos y si capa es igual a n la solución es único ya si capa es menor que n si tengo un número de puntos que es menos que en un total estos son capa más 1 ecuaciones de capa más 1 digamos ecuaciones si el número de ecuaciones es más pequeño que capa más 1 que n más 1 si capa menor que n ya capa menor que n que significa que hay menos ecuaciones del máximo posibles hay más que una solución no se fijan porque prácticamente esto significa que cualquier polinomio del tipo px que es que satisface del tipo c0 p0 de x sumado a c capa p capa de x para capa menor que n significa que continúa a haber más ya c capa más 1 p capa más 1 c n p n ya entonces cualquier polinomio donde fijo estos suficientes estos son suficientes fijar fijar estos coeficientes es suficiente para para resolver para saber que p satisface esto y estos son libres ya o sea puedo poner cualquier cualquier valor de c capa más 1 c n para sin cambiar el facto que el p después aplicando mi funcional en ideales que sería calcularlo en los números me dan estos valores cualquier elección de estos produce solución de estrella ya produce otra solución de estrella ya entonces ¿está claro lo que estoy diciendo? estoy diciendo que si capa menor o igual que n hay solución si capa igual n es única si capa menor que n no es única porque puedo cambiar todos estos coeficientes de acá multiplicar por mi elementos p0 pn que dependen de la elección de los números a 0 a capa y encontrar otro polinomio que pasa por los puntos ya eso es una no sé si hay alguna alguna cuál es la parte que le parece difícil de esto del ejercicio por mi parte quedó todo super claro ok ya vamos a ver entonces el último ya no eso quiero otra cosa separación y 3 el último me dice esto es una base de p4 como creo que acá se equivoco me equivoqué es p3 una base de p3 encontrar su base dual en términos de los funcionales lineales que forman derivadas que formada por estas derivadas ya entonces ustedes se acuerdan el significado de estos fk ya se acuerdan que si tengo hemos visto en clase que que si tomo fk que se va desde pn a valores en r ya y k menor que o menor o igual que n ya fk está dado por aplicado a un polinomio me da el coeficiente a k esto también otra expresión es que es que fk del p de x es igual a 1 sobre k factorial por p derivado k veces ya puedo escribir d k sobre dx k de p y calculado en 0 ya por ejemplo si tengo un polinomio p de x que es tipo a 0 más a 1 x más a 2 x cuadro más a 3 x 3 por ejemplo que pasa cuando hago la derivada 3 3 veces derivado y calculo p en 0 ya primero hago tres derivadas y después lo calculo para x igual a 0 ¿qué pasa? bueno hago una derivada p primo la primera derivada d sobre dx de p es igual a a 1 más 2 a 2 x más 3 a 3 x cuadro d sobre dx de p dos veces es igual a tomar una derivada más de eso de sobre dx de la cosa de arriba ¿ya? y entonces significa es igual a 2 a 2 más 6 a 3 x ¿ya? como antes hemos visto de nuevo sale derivando de nuevo todo esto esto se cancela y me sale esto y entonces hacer 3 derivadas del p me da derivar de nuevo esto entonces me da 6 a 3 ¿ya? y entonces d3 sobre dx3 de p aplicado en 0 también es igual a 6 a 3 ¿ya? ¿correcto? d y entonces para terminar acá 1 sobre 3 factorial ¿ya? 3 factorial ¿qué sería? es igual 1 por 2 por 3 es igual a 6 entonces 1 sobre 3 factorial d3 sobre dx3 p de 0 es igual a 3 ¿ya? entonces aplicar esto a p0 es lo mismo que mirar solo su coeficiente a 3 ¿ya? si hago d4 sobre dx4 de p y lo aplico en 0 significa tomar el polinomio de acá 2 a 2 más 6 a 3 x y lo calculo con x es igual a 0 ¿ya? entonces acá esto se cancela porque hay x y me queda 2 a 2 ¿ya? entonces 1 sobre 2 factorial d4 sobre dx4 p de 0 sería a 2 ¿ya? entonces de nuevo tengo el que 2 factorial ¿qué sería? 2 factorial es igual a 2 por 1 ¿ya? es igual a 2 ¿ya? entonces ¿me siguen? voy demasiado rápido entonces solo para decir para convencerlo de nuevo que que puedo o escribir esto o escribir esto y me da lo mismo ¿ya? para acordarle esta parte es que la función que a un polinomio le asocia su coeficiente es lo mismo que hacer capas derivadas y dividir por capa factorial si quiero ver el coeficiente a capa ¿ok? y entonces acá me dice esta es una base de p3 encontrar su base dual su base dual en términos de esta base ¿ya? pero esta base tiene dos expresiones equivalentes ¿ya? ¿ya? entonces primero entonces miramos esta base ¿cuál es la base dual de uno dos x tres x cuatro cuatro x tres ¿ya? déjeme cambiar de poner entonces base dual de uno dos x tres x cuatro ¿cuánto era? cuatro x tres sí ¿y cuál es la base dual? es necesito encontrar llamamos la g cero g tres ¿ya? g cero de uno es igual a uno después necesita g cero de dos x g cero de tres x cuatro g cero de cuatro x tres deben ser igual a cero ¿ya? entonces y además yo sé que el g es corresponde g cero es corresponde a una matriz cuatro por uno o sea cuatro una línea y cuatro columnas uno por cuatro o sea que un vector horizontal ¿ya? y g cero aplicado aplicado a un polinomio es igual a esta matriz multiplicado por sus coeficientes a cero a tres ¿ya? entonces decir esto significa decir lo que que sale aplicándolo al polinomio uno que tiene este corresponde al vector uno cero 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 ¿ya? el vector que tiene solo coeficiente a cero igual a uno este polinomio de acá corresponde a coeficiente cero dos cero cero esto corresponde a cero cero tres cero y el último polinomio ¿qué coeficientes tiene? a cero es igual a cero a uno es igual a cero a dos igual a cero a tres es igual a cuatro el coeficiente del término último del polinomio es igual a cuatro ¿ya? y entonces para que valga todo esto si valen esto significa que g cero de cualquier polinomio es igual a cero 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 ¿ya? y entonces que g debe ser igual a uno cero 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 ¿ya? entonces g cero es igual a uno cero 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 ¿ya? g uno g uno necesita que g uno su matriz aplicada al vector a cero a uno a dos a tres ¿a qué sea igual? necesita que las ecuaciones de g uno es g uno de primer elemento de la base es igual a cero g uno de dos x que era el segundo es igual a uno ¿ya? para hacer un elemento de la base dual g uno de tres x cuadro del polinomio tres x cuadro es igual a cero y g dos g uno del polinomio cuatro x tres debe ser igual a cero ¿ya? así que significa que mi matriz multiplicada por uno cero 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 es igual a cero ¿ya? y significa entonces que acá es cero porque acá si tengo unos coeficientes multiplicados por esto me da igual a cero significa que el primero está multiplicado por uno y los otros se cancelan ¿ya? y el primer elemento del g entonces debe ser igual a cero ¿ya? esta es la primera ecuación la segunda ecuación me dice que esto multiplicado por el vector cero dos cero cero me debe dar igual a uno ¿ya? entonces me dice que la segunda entrada de acá multiplicada por dos es igual a uno ¿ya? entonces eso significa que hay un medio como segunda entrada ¿ya? y después la tercera entrada hago el mismo razonamiento y me da un tercio y acá un cuarto ¿ya? no perdón me estoy confundiendo cero y cero ya sigue cero y cero ¿ya? porque acá me da cero y cero ¿ya? y y continuando lo mismo puedo continuar y vale que G2 tiene tiene matriz cero cero un tercio cero ¿ya? porque hace lo mismo solamente que acá me saldría cero y para el sistema y acá me saldría uno ¿ya? entonces me sale uno puede continuar el razonamiento y le da estas matrices un cuarto ¿ya? y esta G3 cuando la aplico a al cualquier polinomio de tipo si la aplico al polinomio G3 aplicada a al polinomio uno me da cero porque acá el coeficiente que multiplica las constantes que sería a cero se cancela cuando aplico G3 después G3 de 2X también es igual a cero a causa de tener un cero acá G3 G3 3X cuadro igual a cero porque tiene un coeficiente cero acá y G3 de 4X 3 ya acá lo que pasa es que tengo coeficiente un cuarto que multiplica el coeficiente a tres del polinomio ya entonces acá me daría uno como quiero ya era la verificación para este caso para que se den cuenta que de verdad estos son los elementos G0 G1 G2 G3 ya entonces G0 G1 G2 G3 encontré subcoordenadas subcoordenadas sus coordenadas respeto a la base dual de 1X X4 X3 ya porque respecto a que base lo encontré entonces prácticamente la sus coordenadas que encontré ahora son coordenadas respecto a la base de las funciones F0 que envía un polinomio en A0 F1 es igual a 1 y así siguiendo ya que sería la base dual de 1XX3 ya ok entonces ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque digamos esta es como la base canónica de las del espacio dual sin hacer otras cambios de coordenadas lo que implícitamente estaba diciendo acá es que mis coeficientes del polinomio son corresponden a este vector y lo que corresponde a eso es decir que lo que estaba haciendo en mi cálculo es identificar mis funcionales G como respecto a la base natural o base dual canónica que es la base la base canónica del espacio dual que es el dual de la base canónica de los polinomios ya que era esta base dada de acá y que exactamente pero la base que me preguntaba el problema ya el problema me lo preguntaba de manera escondida diciendo que estos Fk está mandado por estas fórmulas y nosotros pero en la clase sabemos que esta fórmula en realidad corresponde a esta otra fórmula de la de verdad base dual de las potencias de los polinomios que son potencias ya entonces en práctica simplemente el problema pedía encontrar las coordenadas de la base dual con respeto a esta base de o sea encontrar la base dual de esta base de acá respeto a las coordenadas canónicas ya aunque acá decía en términos de los funcionales lineales dados así pero en realidad estos son la base canónica canónica escondidamente descrita acá descripción alternativa ok y eso y digamos que de la parte el mensaje principal de la parte donde hemos visto fórmulas de Taylor era que estos son otra manera de ver la base canónica para polinomios dual de polinomios eso y de hecho eso es la cosa principal que acordarse sobre la primera clase de polinomios ya que hay otra manera de ver la base canónica dual eso ya y una consulta cortita algún consejo para la prueba del día de hoy va a ser igual que en las otras pruebas cierto a las 6 y media hasta las 9 y media cierto sí va a ser como como la prueba pasadas y intenté hacer como ejercicios que si miran bien las esta guía de repaso deberían saberlos hacer o sea mirar bien esta guía de repaso porque no intenté no salirme de la de la cosa hecha entonces va a haber un ejercicio sobre criterios de ser definida positiva después va a haber un ejercicio sobre ¿cuál qué más? hacer completamiento de cuadrados después como sobre el teorema de representación de Ries y uno sobre tipo interpolación de polinomios o cosas así serán todos ejercicios de del tipo visto en clase y bueno no exactamente iguales pero muy no habrá una cosa creativa un lado creativo de esta prueba será muy para para no sorprenderlo ya 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 profe miren bien la guía de repaso y eso es mi consejo ya muchas gracias profe consulta el link de zoom para la prueba sereste si el mismo si de todas maneras le llegarán en el correo pero si el es el profe tengo una consulta con el denunciado de la pregunta 7 me queda la duda de porque me dice que hay líneas o sea filas y columnas que cambian se cambian entre sí o cambian como la fila y con la fila j ya me lo preguntó una una compañera prácticamente la la idea es que puedo hacerlo por ejemplo en dos pasos primero intercambio esta esta columna con esta columna ya me queda una segunda matriz y después intercambio la línea con la línea ya listo y en el final lo que corresponde para la forma cuadrática es más fácil quizás porque lo que corresponde es que la nueva forma cuadrática con la nueva matriz corresponde a intercambiar las dos variables i y j ya entonces eso era el punto del ejercicio era que decir ya hay esta operación de intercambiar línea y columna de la matriz o sea intercambio primero las líneas y después las columnas con lo mismo intercambio línea i j y después columna i j o viceversa y me da lo mismo al final el resultado es siempre que la forma cuadrática nueva será con el índice i y j intercambiado eso es y entonces dado que el índice i y j son intercambiados significa si tú miras el ejercicio que ha definida positiva si solamente si la otra es definida positiva porque simplemente cambio el orden de las variables pero no cambio el signo no cambia el signo simplemente desde una forma que estaba igual mayor que cero sobre todos los vectores distintos de cero sale otra forma que también es mayor que cero sobre todos los vectores distintos de cero ¿ya? Sí, profe, gracias y después para el punto dos mostrar que una matriz tiene entradas negativas o nulas en su diagonal no puede ser definida positiva como la pista es mirar cómo se puede aplicar el punto uno con el criterio que conocemos con los criterios por ejemplo el criterio de Silvester ¿ya? Si tiene una entrada negativa puedo quizás intercambiar líneas y columnas para que esta entrada negativa me salga en el agujero arriba a la izquierda ¿ya? que sea igual a la matriz a uno la primera y si la primera matriz cuando hago el determinante no es es negativo o nulo entonces significa que no es positivo y que el criterio de Silvestre me dice que no es definida positiva la matriz así que acá sería Silvestre más el punto uno ¿ya? ok ¿algo más? ¿alguna otra pregunta? entonces voy a voy a terminar y nada entonces le voy a le va a llegar un email a las 625 con las indicaciones que son las mismas indicaciones que para la otra prueba gracias gracias y hasta luego gracias que le vaya bien ok chau chau